Música Con las cámaras de Permitido de Estación Arteveno llegamos hasta Jax London para vivir esta gran reapertura y con un artista increíble está con nosotros Maxi Truzzo, ¿cómo te va? Buenas noches Bien, muy contento de estar acá, bueno en este lugar Jax London increíble, no lo conocía me gusta mucho, bueno y muy contento de estar en Tucumán especialmente Generaste una revolución en Tucumán en esta reapertura de Jax London todo el mundo estaba hablando de lo que va a pasar esta noche Oh, qué bueno eso, la verdad que encontrarme con gente así que le guste mi música y poder compartir un buen momento, pasarla bien ¿Qué vamos a escuchar esta noche? Bueno, escuchar el disco Seymour Story, que es el último disco que saqué que es un poco el que tuvo bastante difusión y lo escucho que lo pasan acá en las radios y todo y este, bueno, es un poco ese repertorio y los temas así que vengo haciendo últimamente Es increíble el escenario que armaron, así que bueno, esto es como jugar en primera Sí, sí, seguramente, es eso, ya lo vi el lugar y me encantó y te digo, venir recorrer la Argentina y venir como un lugar como Tucumán, tan lindo, así como lugares naturales increíbles me pone muy contento y seguramente lo voy a recordar y espero volver ¿Y cómo viene de acá para adelante? ¿Qué se vienen? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, ahora preparar un disco nuevo, en diciembre sale un corte nuevo del disco que saldrá en el 2016 hago mucha música de película, trabajo, escribo guiones también, me gusta mucho escribir guiones y tal vez, bueno, me gustaría poder este año que viene también sacar un documental o una película hay que hacer las cosas que uno siente, me parece Exactamente, bueno Maxi, la verdad, increíble tu presencia acá Bueno, de paso, ¿cómo la estás pasando en Tucumán? Muy bien, muy contento, disfruté mucho de este día No pude estar mucho más, pero bueno, mañana pasaré un poquito más Si no, bueno, volveremos en noviembre a ver si volvemos acá a Tucumán a pasear un poco más Bueno, en serio, muchísimas gracias, puede ser un saludo a todos los que están viendo Permitido Estacionar TV A todos los que ven Permitido Estacionar TV, les agradezco acá por seguirnos y bueno, gracias a vos por la nota, un capo acá al camarógrafo Bueno, nos vemos pronto, nos vemos en el show después Ahora vos no te muevas, quédate del otro lado a disfrutar de esta gran reapertura de Jax London a quien permitido Estacionar TV, quinta temporada Bueno, vamos a because of the night ¡Vamos a has visto! There's no time I feel the same Going around I feel so empty